Yo creo que él siempre ha tenido la habilidad de hacer lo que está haciendo, por eso cuando hablan del mejor progreso, el mayor progreso, él está en la conversación, pero yo creo que hay otros jugadores ahí. Antes de contestarte, Juancho, en el otro juego, en uno de los otros juegos de la noche. El balón de San Germán. Intento de larga distancia, triple, 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 y así concluye el primer parcial. Marcador, 20 para los Piratas, 18 para los Atléticos. Los Piratas hay falta, cantada, y vale la falta de brazo. Destacado esa pintura una y otra vez, y de diferentes formas. Sacan el balón, no puede ser, Jorge Bryan con el rebote ofensivo, hay falta, y vale. Ahora 10 para los Atléticos, cruzan la cancha, TJ. Lindo el canasto de TJ Fernández. Tienen la oportunidad de irse arriba del juego. Buen movimiento. Otro rebote ofensivo, falta y vale, Moni Rodríguez. Posible jugada de tres puntos. Del lado de San Germán, intercepta muy bien Harris. Harris, Harris, todo el camino, tapón de atrás. Impresionante. Con algo que demostrar. El tapón de Josué. Enorme jugada defensiva, que dijimos que iba a ser la clave en todo el partido. Moni, no puede ser, ahí está el rebote. Este toma y dame, continúa, se la roban los Piratas. Moni, adelantado, no hay nadie. Con Mason, dos más para los Atléticos. Están sonriendo los dos, que es algo raro. Pero parece que la suerte ya está echada. Pase adelantado. Solito, Daniels la enterró. Y así va a concluir este partido. Con victoria para los Atléticos de San Germán. Y así va a concluir este partido.